Tomando cerveza yo te conocí Así borrachito me enamoré de ti Cuidado ingrata con pagarme mal Si tú me traicionaste voy a dejar No llores chiquilla no llores por mí Si ha sido todo yo pronto volveré Ayer entre las nubes yo te conocí Ahora que te conozco me muero por ti Música Si ha sido todo yo pronto volveré Ayer entre las nubes yo te conocí Ahora que te conozco me muero por ti Música No llores chiquilla no llores por mí Si ha sido todo yo pronto volveré A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Música Amala huambra y achaca y su Lóngala y juan Guaranguarantina y huacucte Guadalanguera No te acostumbres vida mía A mi lado mañana cuando yo me vaya Llorarán Música 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 Música